Enrique Dávila, sentimiento sonido Ya aprendí que amar no rima con llorar Y que también querer no rima con mujer No hay que quererlas, hay que temerlas No hay que adornarlas, hay que evitarlas Ya aprendí que sí, significa no Exclusividad no significa ser fiel No hay que creerles, hay que temerles No hay que entenderlas, solo amarlas Ni todo el amor, ni todo el dinero No le des por favor, ni todo el amor Ni todo el dinero No hay que quererlas, por favor Ya aprendí que amar no rima con llorar Y que también querer no rima con mujer No hay que quererlas, hay que temerlas No hay que adornarlas, hay que evitarlas Ya aprendí que sí, significa no Exclusividad no, exclusividad no significa ser fiel No hay que creerles, hay que temerles No hay que entenderlas, solo amarlas Ni todo el amor, ni todo el dinero No le des por favor, ni todo el amor Ni todo el dinero Ni todo el dinero No le des por favor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal De cumbiando el mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo